El uso de las redes sociales está jugando un rol fundamental en la actualidad en muchos ámbitos y uno de ellos es en el sector comercial. Sin embargo, en el país algunas empresas continúan con lo tradicional, señaló Ángeles Amay, miembro del programa Impacta Empoderando. Sí, hemos ido avanzando, más sin embargo se mantiene la cultura de la publicidad tradicional. Aún existen muchas empresas y personas que están iniciando sus negocios de que utilizan medios tradicionales como lo que es la publicidad de empresas. Más sin embargo, el constante cambio tecnológico nos impulsa a que nosotros vayamos abrazando todo lo que es el espacio digital, ya que esto nos permite alcanzar un mayor número de personas y así poder nosotros también de igual manera aumentar lo que son nuestras ventas. Es importante porque eso significa una evolución, tanto en nosotros como seres humanos que vamos siempre con el cambio que el mundo requiere y también como comerciantes. Asimismo dio a conocer que aunque el impacto del uso de las redes sociales ha sido positivo, también hay un impacto negativo con la publicidad engañosa. Existe bastante publicidad engañosa y varias personas tienen la habilidad de crear toda una plataforma, toda una oferta que hace que el usuario crea que es real y sin embargo se prestan a bastantes estafas. Entonces ese es el riesgo que se corre en las redes sociales y todo este tema de la publicidad. Pero bueno, eso no significa que publicitarse en redes sociales y promocionar tu negocio no sea algo malo. Fíjate que existe algo muy importante como lo es la reputación digital. Ahora ese es un punto que se requiere de bastante atención por medio de las empresas y también lo que son las emprendedoras. Empezar a construir una reputación digital y esto se forma a través de crear buenos mensajes, proporcionar lo que es información clara, verídica, obtener recomendaciones de los mismos consumidores para que ese negocio se vaya posicionando como algo real y confiable. Noticias 12, Darlen Tellez.